El escaparate no lo puedo dejar de mirar El escaparate corre a misa a todos los demás ¿Qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a este escaparate de fin de semana Un fin de semana en el que estamos un poco navegando entre noviembre, que lo despedimos Y diciembre al que le vamos a dar la bienvenida Y en el escaparate, como siempre, mirando a ese gran bloque cultural que tenemos en la provincia Interesantísimo, fíjense, vamos a ir desde el humor de nuestro compañero en la cadena SER Juan Carlos Ortega, que lo tenemos en el Olimpia Los vivancos, que van a estar en el Palacio de Congresos O vamos a tener, como siempre, mucha actividad para los más pequeños Circo La Raspa, por ejemplo, que van a estar en Almudebar Mucho teatro y mucha literatura De nuevo, este fin de semana, como siempre, presentaciones de libros Y nuestras recomendaciones especiales para acceder a la lectura Para acceder, por ejemplo, a las bibliotecas Ya saben que en la radio estamos haciendo un gran viaje por las bibliotecas Y precisamente esta semana estábamos en la Comiteca de la Biblioteca de Huesca Donde nos estaban explicando que una de las marcas de la personalidad de esa biblioteca Precisamente es eso, esa gran sección de cómics De cómics vamos a hablar, porque si ustedes hacen memoria Desde los más jóvenes que nos escuchan y que nos están viendo A los más mayores, todos tenemos de alguna forma un cómic de cabecera Nos estamos pensando, si nos vamos en el tiempo, al Capitán Trueno, al Jabato, a Tintín, a Esterello Belis A Mortadelo y Filemón, a todo lo que ha llegado después Y nos preguntamos, ¿qué cómic de cabecera tiene ahora la gente joven? ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues se está haciendo un gran trabajo Aquí, por ejemplo, en Huesca, un día al mes, en la librería Más de Libros Tenemos algo que se llama, y de lo que aquí hemos hablado, ese evento cómic Y cuando hablamos del evento cómic, tenemos que citar a un guionista A un divulgador de cómic, que además es Premio Aragones de cómic Javier Marquina, que está con nosotros Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí Gracias a vosotros por invitarme Oye, estamos hablando de que cada uno tenemos un cómic de cabecera en nuestra vida ¿Tú cuál tendrías? Bueno, yo me crié con el cómic de superhéroes Y aunque como todo el mundo empecé con el superhumor Con Mortadale y Filemón, con el botón de Sacarino Pero pronto giré a los cómics de superhéroes Y a la Marvel, que es la editorial, la compañía de Spiderman Del Capitán América, de los cuatro fantásticos Y hay un cómic que a mí me gusta mucho, que es de Daredevil Que se llama Born again, de un guionista y dibujante Que es uno de los mejores de la historia, que es Frank Miller Pero bueno, como tú has dicho Hay que quitar un poco el estereotipo De que el cómic, de que el cómic de nuestra vida No solo tienes un cómic de nuestra vida Sino tienes un cómic para cada ocasión Y es más el desconocimiento que tiene la gente De que el cómic no es un género Sino que es un arte Y que pueden encontrar cómics Que se pueden ajustar a su momento vital Pueden ser históricos Pueden ser de denuncia social Pueden ser de aventuras, de ciencia ficción Hay un cómic para cada ocasión Y para cada persona el hecho es encontrarlo Cuando hablamos de cómic, ¿qué es exactamente lo que estamos definiendo? Porque yo antes estaba diciendo a Javier Oye, si nos vamos así en el tiempo Habrá quien no se acordará Y habrá personas muy mayores que recordaran aquel Roberto Alcázar y Pedrín ¿Eso era un cómic? Sí, claro El cómic, tal como lo conocemos hoy en día Empieza en el siglo XIX Empieza a final del siglo XIX En la prensa americana Con las tiras cómicas Que de ahí viene su nombre El cómic viene de que eran publicaciones En principio cómicas Pero aquí en España, por ejemplo Que siempre se le ha llamado TVO Esto viene por el nombre de la revista TVO Que la primera se edita en 1917 Quiero decir que llevamos unos cuantos años Llevamos más de 100 años Con el cómic publicándose en España Antes ya se había publicado Quiero decir, había grabados Siempre ha habido cómic Y aunque es un arte relativamente moderno Comparado con la pintura o la escultura Conocido tal y como lo conocemos Pero siempre ha habido cómic Y de hecho en España se leía muchísimo cómic El TVO en tiempos de posguerra Tiraba casi medio millón de ejemplares semanales Cosa que ahora es impensable Para casi cualquier tipo de publicación Qué interesante, medio millón Sí, sí, sí Claro, eran cómics que también se dejaban Lo compraba uno, se lo dejaba a sus amigos A sus primos, a sus hermanos Rotaba muchísimo Entonces se vendía medio millón Pero probablemente lo estaban leyendo Más de dos millones de personas el TVO Que al final tenía un peso muy importante La editorial Bruguera Es que estamos hablando de nombres muy míticos Que poco a poco, por diversas razones Han ido desapareciendo Fíjate, ahora mismo me acaba De venir una imagen cuando hablabas del TVO De gente de mi generación Era cambiar el TVO Que era esa cultura del reciclaje Sí, sí Tú ibas a la tienda, a la librería de turno Alquilabas el TVO Lo tenías que tener en condiciones impecables Lo dejabas, ibas cambiando por otros Era, a mí me encantaba Era como el casco de las botellas de cristal Que lo ibas a dejar y te pagaban Pues era un poco lo mismo Se hacía también con novelas De los llamadas Pulpo O sea, del Coyote De Marcial la Fuente Estefanía Que también las llevabas Y te las podías intercambiar Te las cobraban más baratas La siguiente Pero porque había una cultura Que ha cambiado muchísimo Evidentemente Porque han pasado muchos años Pero el TVO siempre ha estado allí Y nunca ha dejado de estar allí Que creo que es lo importante A veces parece que se ha quedado como Atrapado en generaciones O en etiquetas Pero siempre ha estado allí Y siempre ha habido lectores Muchos más de los que nos creemos Y nosotros mismos a veces Como tú mismo has hecho Haciendo memoria Te das cuenta De que el TVO siempre ha estado ahí En tu vida Y era un poco una puerta de entrada A la lectura Porque muchos aprendieron a leer Precisamente Porque el dibujito ayudaba mucho A la comprensión Y a partir de ahí Yo creo que eso ha ayudado A que luego haya grandes lectores Era un poco ese primer paso No sé si ahora pasa igual Sí, es que en el fondo El TVO sigue siendo la puerta Hacia la lectura Tenemos que pensar Que cuando aprendemos a leer Aprendemos a leer Con unos cuadernos En los que hay una imagen Y abajo una palabra Que nos relaciona A la imagen y la palabra Podríamos decir Que son TVOs muy primitivos O muy básicos Pero no dejan de ser TVOs La unión de imagen y palabra Y esa es la puerta Porque es mucho más Para el niño Para el joven Mucho más agradable Leer con imágenes Como tú mismo has dicho Es mucho más fácil Meterle una imagen Con palabras Que meterle un libro Ya solo de letra Que se nos puede hacer Un poco árido y espeso Y a partir de allí Pues surge la ficción Por la lectura Y los lectores Que yo creo que es algo Que debemos promover Desde todos los ámbitos Prensa, televisión Divulgación Porque la lectura Es algo básico Que por desgracia Parece que en nuestro país Se está quedando Como en un segundo plano Hay pocos lectores Y muchas publicaciones Deberíamos leer Mucho más de lo que leemos Y muchas veces no es así Javier, en tu caso Además de esa puerta La lectura Fue la puerta Una profesión Para una gran vocación Porque he leído por ahí Que te morirías Si no te pudieras Dedicar a esto Sí ¿Cómo nace? ¿Cómo fue ese primer chispazo En el que dices Esto va a ser mi vida? Pues llega tarde Porque al principio Bueno, claro De niño Pues como te digo Llegaron los TVOs a mi vida De la mano de mi padre Que me pone ese primer cómic De Mortadell y Filemón Y ahí ya Pues yo creo que hay Un componente casi genético En esto De la afición Y empecé a leer Y a leer Y me di cuenta Que aquello me encantaba Luego ya llega Un poco la necesidad De compartir Eso que tanto te gusta Con los demás Y llega el campo De la divulgación Pues empiezas a escribir reseñas También la llegada de internet Lo hace todo mucho más fácil Que tú puedas compartir Tus opiniones A un público mucho más amplio Porque solo necesitas Un teclado Y una conexión Y un blog Y a partir de ahí Puedes evolucionar Y luego ya creo Que el salto es inevitable Cuando llevas muchos años Pensando en las cosas Que te gustaría leer Y un día te planteas Que por qué no Las escribes Para que otros Las puedan leer Y ese es un poco El cambio Entonces cuando lo haces Te das cuenta De que eres la persona Más feliz del mundo Haciendo eso Y bueno Es más vocación Que trabajo También te lo digo Porque esto es muy vocacional Es muy de Vamos que nadie se hace rico Muy complicado Muy difícil hacerse rico Ni escribiendo sobre cómics Que eso ya es prácticamente imposible Hacerse rico Escribiendo sobre cómics Y haciendo cómics Es muy complicado Por lo que decíamos antes Hay muy pocos lectores Entonces las tiradas Son muy cortas Y es muy difícil Que con tiradas cortas Un autor se pueda hacer rico Pero bueno Hay que seguir luchando Y hay que seguir intentándolo Y poco a poco Y con trabajo Pues vas consiguiendo Haciendo hitos y metas Que es lo importante Hay que ser feliz Haciéndolo Y haciendo feliz a los demás Aquí nunca pasa nada Es el libro Del que Javier es guionista Vamos a ver Cómo lo recomendaban Ahora nos dices Quién lo recomendaba En un espacio de lectura Esto es lo que dicen De aquí nunca pasa nada En mil cómics Nunca pasa nada Nunca se presentan Cómics molones Como aquí Nunca pasa nada Nunca se presenta El primer cómic De superhéroes De la editorial GP Ediciones Porque nunca pasa nada En este TVO Y en mil cómics Siempre pasan cosas molonas Mola mil Pues mola mil ¿Quién es? Bueno Mola mil Es una expresión ya Que Gonzalo González Que es el gerente Y uno de los dueños De Y uno de los que se ocupan De la tienda mil cómics De la zaragozana mil cómics Ha convertido casi En un estandarte Porque lo une a su nombre Mil cómics Y la expresión Mola mil Que la usa siempre Para Pues eso Para anunciar eventos Para promocionar TVOs Y bueno Es una tienda Que aunque está en Zaragoza Y en la calle San José Se ha convertido En una de las mayores Vendedoras online De España Y que recomiendo A todo el mundo Que la visiten Sin dejar de visitar Las tiendas urcenses Por supuesto Porque aquí En anónima Se venden cómics En más de libros Perdón Se venden cómics En Santos Ochoa Se venden cómics En Iris Siempre se han vendido cómics Quiero decir Hay muchísimas librerías Si me dejo alguna Que me perdonen Pero hay muchísimas Pero hay muchísimas librerías Que hay que visitar Y sobre todo Apoyar un poquito El comercio local Que yo creo Que es muy importante En esta era De super Mega corporaciones En las que Haciendo click Te lo llevan todo a casa Pero siempre hay que intentar Fomentar un poco Esa atención personal Que te puede dar El librero De tu barrio De tu ciudad O de tu calle Llegar y trastear Con los libros Y abrirlos Y ver lo que nos ofrecen Y además en un cómic Que es ese impacto visual Que es el cebo Que dices Me lo llevo Y uno llega aquí Y nunca pasa nada Y esto va de antihéroes Sí, bueno Yo ya he dicho antes Lo mío siempre han sido Los superhéroes Y este fue un poco El primer guión que escribí Y hay Siempre que lees libros De escritura creativa Y demás El primer consejo Que te dicen siempre Es escribe de lo que sepas Quizás porque es más fácil Acceder a la idea Que metiéndote en un jardín De cosas que no conoces Entonces yo dije Yo de qué sé hablar Pues yo sé Yo conozco el superhéroe Y lo escribí así Y también lo escribí Porque para mí El superhéroe Es un concepto Que va mucho más allá De la capa Y del bueno Y demás Sino que habla sobre todo Del poder Y al final el poder Es un elemento De corrupción importante Y un poco por ahí Gira la idea De personajes muy poderosos Que al final Cuando se aburren Hacen lo que les apetece Y cuando uno al ser muy poderoso Hace lo que le apetece No suelen ser cosas buenas Habitualmente Esto lo podemos aplicar A la vida normal Y a la política Y a los gobernantes Al final cuando la gente Se cansa del poder Pues suele tirar Por el lado malo Y por ahí Gira un poco la idea Con mucho elemento superheróico Con mucha acción Los dibujos de Javier Ortiz Que es el dibujante Y los colores de Guillermo Montañés Que son dos chicos de Zaragoza Que me han acompañado En esta aventura Que además se han ajustado Se ajustaban perfectamente A lo que yo quería contar Un estilo muy de superhéroes Muy americano Muy espectacular Que yo creo que la gente Puede darle una oportunidad Y si les gusta el género Seguro que les va a gustar Y una curiosidad Pregunta que te han hecho Mil veces seguro En ese proceso creativo ¿Cómo es? Primero sé el guión Y luego ya Tú vas al profesional Dibujante Y dices Tengo este guión ¿Cómo es? ¿Cómo es ese proceso creativo? Además es uno de los temas De los que hablas Precisamente Y de ahí es Crimen de lesa humanidad No se me da nada bien el dibujo Con lo cual para mí Evidentemente Lo primero es el guión Y en un mercado Como en el español En el que todo es Son procesos muy largos De creación Porque hacer un cómic Te puede llevar casi dos años Esos trabajos largísimos De mucho esfuerzo De muchas horas De mucho estar Es muy importante Que antes de escribir el guión Pienses en quien te lo puede dibujar Tú puedes tener ya la idea Pero una vez tienes la idea Y más o menos sabiendo Por dónde va a ir Pues busca a alguien Que se pueda ajustar A ese tipo de idea Porque no es lo mismo Dibujar superhéroes Que dibujar cómic histórico Que dibujar un cómic de humor Hay que tener un poco eso claro Y luego siempre Primero viene el guión Siempre Es imposible Ponerse a dibujar Y después construir una historia Primero construyes la historia Además es recomendable Que la tengas Lo más cerrada posible Y luego ya Vas a ese dibujante Con el que ya has hablado Evidentemente Pero ya le llevas al guión Y entonces empezáis los dos a trabajar Hay modificaciones Luego las cosas pueden cambiar La primera idea tuya Muta Cambia Porque yo siempre digo Los personajes viven Aparte de ti Llega un momento En que ya tú no tienes nada Que hacer con ellos Y son ellos los que te dicen No, no, yo quiero hacer esto Yo quiero ir por aquí Esto que me estás haciendo hacer Es ridículo Cámbialo Y todo esto parece que lo dice Un tío que está talo de la cabeza Pero es así Cuando estás escribiendo Te das cuenta Que los propios personajes Te van dictando un poquito El camino Así que sí Primero siempre la idea Y luego el dibujo Si fuera un dibujante guionista Que también lo sé El que te dijera esto Muchos prescinden del guión Y se tiran directamente A hacer el story Que es un poco como La composición de la historia Con dibujos muy básicos Muy esquemáticos Pero que ya la cuentan Pero no deja de ser un guión Pero dibujado Entonces siempre primero la idea Incluso el libro Desde el momento en el que está la venta Aquí nunca pasa nada Ya sabes que no es tuyo tampoco No, no, evidentemente Que las interpretaciones ya Es como toda obra creativa Tú tenías una idea Y a lo mejor llega un lector Y te dice Oye, esto que estás contando Y te dices Caray, no es lo que yo estaba contando Eso me pasó con mi primer cómic Con Abraxas El que a su nombre Que le dieron el premio Al mejor guión En el Salón del Comi De Zaragoza de 2018 Que en la primera presentación Un buen amigo Uno que asiste además Siempre al evento cómic Me dijo que Pues eso Es un cómic que va del aburrimiento Y me lo quedé mirando así Y me dije No sé si me habría ocurrido En la vida Pero luego cuando yo mismo Me lo replanteé O lo releí Dije Pues tienes razón Y es lo que tú dices Los libros en cuanto se publican Ya dejan de ser tuyos Son de los lectores Y además los lectores Hacen una aportación muy importante Siempre que la quieran compartir Que es Añaden valor Añaden capas de lectura Encuentran cosas Que a ti no se te habrían ocurrido jamás Y que quizás de una manera subconsciente Sí que las has metido ahí Pero que nunca habrías dicho Que iban a estar allí Y enriquece muchísimo La experiencia del escritor O del guionista Porque es muy gratificante Ver que la gente lee Lo que haces Y le encuentra sentidos Que tú mismo Jamás habrías pensado Hasta el infinito Sí, hasta el infinito Bueno, ya es el segundo Esto te da alas Para empezar a preparar un tercero Teniendo cuenta con todo lo laborioso Sí Y bueno, ya están en ello Porque yo ya los guiones Ya los tengo escritos Más que nada porque el guionista Tiene la desgracia en mi caso De no saber dibujar Pero tiene la ventaja De que dibujar es un proceso Mucho más laborioso en sí Que el guión No voy a decir que hay que escribir un guión No cueste trabajo Que lo cuesta y a veces mucho Pero evidentemente Dibujar un cómic Tiene un trabajo ingente Y muchísimas horas de dedicación Que yo creo que a veces La gente no es consciente De la cantidad de horas Que el dibujante y el colorista Se tienen que pegar delante de Antes era un tablero Ahora es una pantalla Una tablet Pero vamos Siguen siendo muchísimas horas Entonces sí Estoy ya con proyectos Que ya están funcionando Que ya van para adelante Con contrato firmado Que se suele decir Y yo creo que a mediados Del año que viene Saldrá un cómic histórico Sobre los tercios Que pinta muy bien Está mal que yo lo diga Pero bueno Pinta muy bien Y sí Porque hay que Tienes que producir Este oficio Es dar Tan poquito dinero Que si quieres ganar algo Tienes que trabajar mucho Para llegar a algún sitio Pues Javier Marquina Nos ha gustado mucho Hablar contigo Y suerte En ese tercer trabajo Y en todo lo que estás haciendo Y sobre todo En esa labor divulgativa En más de libros Acercando un poco El mundo del cómic Porque claro El que va a comprar Un cómic por primera vez Le gusta o no El que sabe De qué va el mundo del cómic Sabe todo ese trabajo Que hay detrás Que es lo que nos estabas contando Si me permites Primero agradecerte Otra vez que me hayáis invitado Porque yo creo que Es importante Que el cómic Tenga esta puerta Y tenga este sitio Para hablar de él Y animo a todos Los que nos ven Que si no han venido Nunca al evento cómic Que se acerquen Que no cobramos entrada Que encima al final Te sacan patatas Y cerveza Con lo cual Pasamos un buen rato Y que al final No deja de ser Un grupo de amigos Hablando de lo que les apasiona Y no hacemos preguntas De examen No hay test final Sino simplemente Es una charla distendida Entre amigos Que al final Aman lo mismo Que es el cómic Y que mejoramente Que una librería Que son esas grandes Impulsoras De la actividad cultural En la provincia Javier, gracias Gracias a vosotros Y nosotros seguimos En El Escaparate Nos vamos a dar una vuelta Ahora por ese bloque De la agenda cultural El Escaparate